qué tal chicos del tercer año bueno en la página 8 continuando con los trabajos seguimos con el tema de pasado simple bueno tenemos aquí una tabla de actividades que hacen Kate y Bill algunos que están con esta flechita significa que si lo hace y con una cruz que no hace aquí eso se refleja en los ejemplos de Kate read a good book la actividad está aquí nosotros usamos el verbo en su forma normal cuando la persona hace esa actividad y cuando está una cruz utilizamos esta palabrita que transforma la oración en negativo didn't go to the movies ahora y así continuamos a seguir en estas siguientes actividades completamos aquí también acá vamos a escribir actividad en el tiempo pasado puede ser cualquier actividad no importa si fuera real o fuera falso no importa pero tenemos en cuenta que tenemos aquí algunas frases que tiene que ver con obviamente el pasado last weekend el último fin de semana last month el último mes this morning esta mañana last night anoche y last year el año pasado agregamos actividades de que hicimos y que no hicimos con esta misma estructura por última parte esto podemos responder con yes o no did you study yes no did you visit friends visitaste amigos sí o no eso nada más el ejercicio ahí sí agregamos algunas preguntas de acuerdo a la creatividad de ustedes y recorriendo siempre al internet o diccionario me escriben al privado cualquier cosa cualquier duda sí